Tiene belleza, tiene juventud, tiene pasta, tiene swing, tiene estilo y marca la diferencia Ella es Yalú, Yalú Morales, como canta, como baila Y para producciones musicales no pasa, que se pasa Para Norma y Freddy Quispe, en Nueva Hierro, sí, para toda la colonia peruana Avanzando como agua que corre en el río, recorriendo todo el Perú y el mundo Con tus canciones, con tu oído No porque tú me abandonas, voy a ponerme a llorar No porque tú me desprecias, el mundo se va a acabar Querías tú, que toda la vida te iba a rogar ¿Qué pensabas tú? Que por tu falso amor voy a llorar Querías tú, que toda la vida te iba a rogar ¿Qué pensabas tú? Que por tu falso amor voy a llorar ¿Y qué pensarán los hombres? Que íbamos a llorar por ellos Eso nunca, Evelyn embaraza, si un amor se va, otro amor negará Una caja por el que viene y otra por el que se va No porque tú me abandonas, voy a ponerme a llorar No porque tú me abandonas, voy a ponerme a llorar Este mundo se va a acabar ¿Qué creías tú? Que toda la vida te iba a rogar ¿Qué pensabas tú? Que por tu falso amor voy a llorar ¿Qué creías tú? Que toda la vida te iba a rogar ¿Qué pensabas tú? Que por tu cual es tu amor voy a llorar ¿Por qué te alejas de mí? Pensarás que voy a llorar Yo tengo muchos amores que me aman mejor que tú ¿Por qué te alejas de mí? Pensarás que voy a llorar Yo tengo muchos amores que me aman mejor que tú ¡Vamos, dale, duro! ¡Vamos, dale, duro! ¡Y esa vuelvecita! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Jaranea, jaranea, jaranea! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Hasta que raye la aurora! ¡Yalú Morales! ¡Ya cansó el gallo! ¡Y la gente no se va! ¡¿Qué hacemos, Yalú? ¡Seguimos bailando, gozando! ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos a gozar! ¡Con prosa, con prosa, con prosa! ¡Y para el señor Adrián Mamani, Vicentina Huiche, en Analea! ¡Y para toda la gente linda de la bainconada! ¡Eso, eso, eso! ¡Y nos vamos a Ica, Pisto, Nazca! ¡Y por todo el Curve Viva!